Esto es Folclor y Más con Sixto Delgado Jr. Lili Zamaniego Oficial y de regreso el torno, a un gran amigo, a un gran hijo de parisilla. Y aquí está la voz del guardián de la bahía, Lili Zamaniego. Miren los problemas que nos metemos. Cuando yo cantaba aquí, yo también te conocí, te trataba como hermano. Tengo el micrófono en mano, voy a mencionar sus dones. Y por esas situaciones, según dicen los expertos, porque Quimito no ha muerto, vive en nuestros corazones. Sentimiento, así es como me inspiro yo. Yo me voy, me voy mañana, morenino del alma mía. Parece que voy subiendo ya a la loma de Alzanagua. Quimito era un hombre bueno, que amaba a las cantaderas. También recordar que hiciera el dios de Lucho Moreno. Recuerdo que era sereno una persona sencilla, así su recuerdo brilla. Y aunque esté en el infinito, la presencia de Quimito hoy se siente paritilla. Oiga la mujer bonita, oiga la mujer bonita. Mañana me voy con ella, por la mañanita, por la madrugada, por la mañanita. Oiga la mujer bonita, está en nuestros corazones. Está en nuestros corazones, nuestro amigo Quimito. Por eso es que Miguelito le canta por mil razones. Hay diferentes opiniones de nosotros, seres humanos. Y yo Miguelito canto, que canto con abertrío. Le dedico el verso mío para tenijito soriano. ¡Ey! 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 Trapichito viejo, trapiche de la montaña Me dijo Mincin Soriano una vez en ese jardín Su historia no tiene fin y lo quiero como hermano Todo pensamiento sano por su larga trayectoria Señores, esta es la historia Un aplauso pa' que imito que llegue hasta el infinito Pa' que lo escuche en la gloria ¡Epa guitarra! Yo me voy, me voy mañana, amor entero del alma mía Que imitar a un gran amigo siempre se recordará El orgulloso papá de Jaime, Pepe y Rodrigo Meñita y Olga le digo Meñita y Olga le digo Son dos damas muy grandiosas Recuerdan de tantas cosas Y por eso que empresano Recordamos a Soriano Revolución de Santa Rosa ¡Ey! ¡La caleta Castillo! ¡Ey! 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 Que no me quieras, por la mañanita, por la madrugada, por la mañanita, oiga la mujer bonita. Sé que Quimito no está muerto, me parece ver el rostro, porque entre ustedes y nosotros, Quimito sigue despierto. Quimito está, Quimito está en el huerto del padre gran soberano, y yo, Miguelito Cano, sigo cantando este verso, hasta que lindo universo, para Quimito usurriamos. Escúchame allá, Quimito, quitarra tú me haces bulla, toda la familia tuya está en este pueblecito, cubriste los requisitos. De una manera sencilla, eres persona que brilla, como lo dice una flan, una estatua, te harán en la entrada de Paraguay. De una manera sencilla, es persona que brilla, que brilla, que brilla, que brilla, que brilla, que brilla. Como quedamos ahí, más o menos. Gracias. Lili Zamaniego, Raquelita Castillo, Miguelito Cano, los hermanos Huerta. Y de verdad que, tenemos que acostumbrarnos cuando Dios llama a sus hijos a su presencia. Y son momentos, y yo sé que la familia Soriano, está pasando por momentos difíciles. Pero, ese gran amigo, ese hermano, al cual le dijimos hasta luego, a él le gustaba esto. A él le gustaba, quemar voladores, ver la fiesta en toro. No fuera a mente, aquí de Paritilla, sino, ande fuera. Era Quimito, Soriano. Y por eso yo le dije a mi hermano Lucho, la persona que quiero mucho, le dije, no llore. Porque él no quería a nadie llorando. Él quería que la gente, la viva y la goce. Y yo quiero pedirle, a este hermoso público que se encuentra reunido en este jardín, que se pongan de pie. Pónganse de pie todos. Pónganse de pie. Y con este bello y hermoso verso que nos dedicó Raquelita Castillo, Miguelito Cano, Lili Samaniego, los hermanos Huerta, ven acá Lucho. Que yo sé que donde tu tío está en este momento, está celebrando el banquete celestial de la gloria de Santa Rosa, del Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen del Carmen. Y regalémosle un fuerte aplauso a nuestro gran amigo Quimito Soriano y que viva Paritilla. ¡Carajo! Así es que se hace. Buenas noches a todos. Primero dale gracias a Dios por estar aquí el día de hoy. Quiero que sepan que no es fácil esta situación. Haber organizado una fiesta de esta magnitud. La verdad que siempre nos preocupamos por brindarle un gran espectáculo al pueblo de Paritilla y a todos sus visitantes. Hace apenas 10 días perdimos a un tío, hermano y mi mamá. Quiero describirlo. Bueno, aquí todo el mundo conoció a Quimito Soriano, la mayoría de la gente. Cumplíamos el mismo día, 4 de febrero. Entonces, seguir con este evento, la verdad que no fue fácil, no fue fácil, créanmelo. Pero bueno, hay que tomar decisiones. Había, esto estaba montado ya, compromiso. Y si algo no ha salido como nosotros, hubiéseme querido, espero que me disculpen. Pero la verdad que hemos querido dar lo mejor de nosotros para que todos ustedes se sientan como en casa, cómodos. Un buen espectáculo, buenas cantaderas, buenos toros, buenos bailes. Y bueno, solo pedimos que mi tío, querido, yo crecí con él, aprendí muchas cosas de mi tío. Y bueno, anduvimos mucho, ustedes no tienen idea. Una anécdota, yo estaba aprendiendo a manejar de 8, 9 años y cuando uno está aprendiendo a manejar uno es birrioso. Y él, nosotros dábamos 24 horas por ahí comprando ganado. Yo tengo muchas anécdotas de mi tío, pero algunas se las estoy contando, ¿no? Entonces, solo le pido a Dios y a Santa Rosa que lo tenga en el mejor lugar de este mundo. Y bueno, esperemos que nos sigamos divirtiendo. Apenas la fiesta empieza, tenemos mañana domingo, el lunes. Y la verdad que nos hemos esmerado para que todos gocen y se sientan como nosotros, solo la gente de Paritilla sabemos hacer. Muchas gracias. Esto es Folclor y Más.